El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros ha presentado un nuevo vídeo de la Semana Santa de esta ciudad con el fin de incidir en la promoción de esta celebración, fiesta de interés turístico nacional e invitar a conocer su extraordinario arraigo, su patrimonio artístico y especialmente el sentimiento cofrade que acompaña su vivencia. Así lo ha destacado la alcaldesa Virginia Borrallo, quien ha elogiado el trabajo realizado por el fotógrafo jerezano Jesús González Giles como autor de este vídeo. Bueno, pues continuamos desde el Ayuntamiento trabajando, como bien dices, para dar esa promoción turística que se merece la fiesta más importante que tenemos en nuestro pueblo, nuestra Semana Santa de interés turístico nacional. Queríamos tener ese material promocional que fuera diferente, que fuera nuevo y que es mejor que una persona que lo conoce desde dentro, como Jesús, que lo conoce de primera mano, que lleva ese sentimiento, que era lo que queríamos que se viera en ese vídeo promocional, que se transmitiera ese sentimiento cofrade y sobre todo que no dejara indiferente a todo aquel que lo vea. Creo que el trabajo ha sido increíblemente maravilloso. Tengo que felicitarle, tengo que darle una vez más la enhorabuena. Enhorabuena, espero que sea del agrado y del gusto de todo y que le dé muchísima más promoción y muchísima más proyección turística a nuestra fiesta de interés, a nuestra Semana Grande. Jesús González Giles ha dado continuidad al personaje de Valeria, la niña que en el anterior vídeo promocional sobre Jerez de los Caballeros, ven y descubre, paseaba en sueños mostrando el gran atractivo turístico de esta ciudad para invitar en esta ocasión a conocer y participar del Sentir Cofrade en torno a la Semana Santa Jerezana. Pues cuando se me encarga el spot promocional, bueno, yo como tanto spot no me gusta, sino me gusta contar historia, storytelling, que es un poco lo que hoy hay en día y llega al corazón, y es una continuación de la anterior de promoción de turismo, donde Valeria sigue soñando y hay una persona del pueblo muy famosa que se encuentra con ella y le dice ven, que te voy a enseñar la Semana Santa, y le invita a conocerla. Entonces la continuación de ese vídeo donde la niña aparece con su bocadillo y todo, como en el primero, que está comiendo el bocadillo, descubriendo Jerez, y mostramos el Jerez más cofrade, que es el encargo que se me da desde la Concejalía de Turismo, que es el valor cofrade y humano que tiene Jerez de los Caballeros. Evidentemente está el artístico, está el monumental, pero como siempre, pues no hemos sacado todas las imágenes, ni todos los cristos, ni todos los nazarenos, porque es imposible y porque no se trata de esto, sino es contar una historia para decir, esto es Jerez de los Caballeros, con el contrapunto de lo difícil que ha sido, porque llevamos dos años sin Semana Santa, no hay imágenes buenas potentes, pero nos ha salvado gracias a la colaboración y el archivo de Radiotelevisión Jerez, que es con el que hemos compuesto algunas imágenes, y cinco años sin salir, por ejemplo, el Coronado, porque hace cinco años que no sale, y ahí hemos creado la historia para decir, Jerez es cultura, arquitectura y gente. Personas, cofrades. Decir que el vídeo que vamos a ver hoy en redes sociales y que invitamos a todos a compartir, porque es de una manera orgánica y gratis, que es la mejor manera que tenemos de llevar a toda España compartiendo ese vídeo, ha sido muy importante la música, que llegué a ella casualmente, rastreando YouTube y rastreando todas las bandas de música, vi una marcha que encajaba claramente en el montaje, la cogimos, empezamos a montar, quedó perfecta, pero me llevó a la sorpresa que es de un gran jerezano, compositor, saga de músicos, que es David Carrasco, y literalmente creo que ese vídeo sin ese tema musical y sin las imágenes que nos habéis dado, y luego la idea que he puesto yo no hubiera sido factible la unión de todos, porque la música es espectacular. A las puertas de una nueva y especial Semana Santa, la Concejala de Turismo y Fiestas de Interés, María de los Ángeles Sánchez, ha valorado el llamamiento que quiere representar este vídeo para que sean muchas las personas que visiten y disfruten de este acontecimiento. Sí, le damos una invitación para todas aquellas personas que quieran elegir a Jerez de los Caballeros como destino turístico en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor para nosotros, con este vídeo promocional que además de representar el patrimonio y nuestra Semana Santa, sobre todo lo que recrea y representa también ese sentimiento, como bien decía Jesús, ese sentimiento cofrade y ese valor humano incalculable que es lo que es la base y se sustenta en nuestra Semana Santa. Invitar a todo el mundo a que se traslade a nuestra ciudad, que disfrute de nuestras calles, de nuestra Semana Santa y de estos pasos que tan difícil suponen llevarlo a las calles para disfrutarlo todo el mundo, y sobre todo ese sentimiento cofrade que despierta en nuestra Semana Santa por las calles, un sentimiento que se palpa en nuestras calles, con nuestras cofradías, con nuestras bandas y es por lo que intentamos promocionar a través de este vídeo, de este Jerezano, este artista que tenemos aquí y sobre todo pues eso, hacer llegar y trasladar, que no es una Semana Santa, Semana Santa hay muchas en todos los municipios, pero aquí en Jerez de los Caballeros es especial, es distinta por sus calles, por sus imágenes y sobre todo por esa tradición que se va inculcando de mayores a pequeños, por ese sentimiento cofrade.